La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, en coordinación con la Policía de Pachuca, continúa reforzando las labores de vigilancia en bares y centros nocturnos de la capital hidalguense. La finalidad de esta estrategia conjunta es constatar que este tipo de comercios realizan su actividad en apego a la normatividad vigente, además de garantizar la seguridad e inhibir la comisión de delitos en las inmediaciones de dichos establecimientos donde se concentra un alto número de asistentes. Por tal motivo, con la participación de agentes estatales, policías municipales y unidades operativas, los recorridos de prevención y vigilancia se llevan a cabo de manera permanente los días jueves, viernes y sábado, en puntos que requieren mayor presencia, como Plaza del Valle, Zona Plateada, entre otras. Mediante dichos despliegues operativos, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera su compromiso de implementar acciones de prevención, acercamiento y proximidad con la población, así como atender las denuncias ciudadanas en caso de irregularidades, las cuales puedan ser reportadas también a través de la línea 911 de emergencias y 089 de denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.